¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. ¡Yo soy Frank! Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy, muchachos, tenemos un gran showcase. Es de Spopovich y Yamuk. Y también de Gohan. ¿Qué es? Super Saiyajin 2. Gohan Gran Saiyaman, que todos sabemos que es el Vengador Dorado. No sé cómo, no me acuerdo de lo otro. No, pero ese es otro. Ese es cuando se transforma en Super Saiyajin, en el Guerrero Dorado. ¡Ah, quién es ese güey! Y entonces ya después Bulma le hace su reloj y ya se transforma en el Gran Saiyaman. Correcto. Este, ¿vamos empezando? Empecemos. Yo ya empecé. No, espérame Alejandro. Justamente, estas cartas son free to play. Entonces queremos que vean un poquito de qué se puede lograr con cartas free to play. Yo de hecho me estoy llevando varias, dos, tres. Tres free to plays. Ok. Mira, vamos a ver cómo le pegan. Ah, pues sí, 170 mil. No, no a este güey, o sea, pero a la copia chafa, a la que no está güey, que todavía. Ah, ya. ¿Y ya te moriste? Eh, no, todavía no. Ah, ok, ok. Bueno, bien. Por suerte no. Oye, ¿entraron tus dos copias al mismo tiempo o no? Este, sí. Se chingaron a la copia culera güey, primero. Entonces fue como... Es como, mmm, qué raro. Gracias por atacarle. Pero por lo mismo, traigo a Gohan Goten LR y al Goku nuevo que me salió, porque dije, segunda rotación, voy a intentar ir rápido en el evento, ¿no? Pero cuéntame, Frank, cuéntame, que me había interrumpido. Mira, ahorita estamos viendo justamente el momento en el que Gohan aprieta su reloj y se transforma en el gran Saiyaman. Aparte, su animación está poca madre, porque justo hace todo el bailecito del gran Saiyaman, güey. A huevo. Esto es chido. Ahorita lo vamos a ver, de hecho. Este, mira, mira, mira. La voy a bailar yo, eh. Ahí te va. Uh, 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 uh. Muchachos. Dejame el mundo. ¿Sabes qué? Dejen de seguir a Bárbara. Dejen de seguir a Bárbara de Regil, por favor. Y sigan a Frank en Twitch. Para ver más de estas estupideces. Es correcto. Fusion. Ah, puta madre. Le estaba haciendo un super ataque a la idiota de Guambo y a Spopoche, 150 mil. No, pues chingón. Digo. O sea. Miren, la neta, no me voy a quejar, porque la idea de Guambo y Spopoche es ser tanques. Oye, tengo una duda, ¿quién es Guambo? Guambo es, este, perdón. Porque es Yamu, ¿no? Porque pensé, es que pienso en JoJo's Bizarre Adventure, en el malo de la segunda temporada. Pero, pero, este, perdón. Sí, Yamu. La idea de esta carta, bueno, es ataque, sube con cada super ataque hecho, 20%. Y defensa por cada ataque recibido hasta subir a 140. Entonces son unidades que, bueno, es una unidad que es de build-up. Ok. Cosa que es importante. Entonces al inicio obviamente te va a chingar. Y como no lo tengo Rainbow, lo tengo simplemente así como está, pues claramente sí le están haciendo bastante daño. Pero, por lo mismo, quería ver cuál es el tope de defensa y de ataque que tiene este güey. Para, pues ya, decir más o menos en Rainbow, decir, ah, no mames. O sea, si es una carta que vale la pena. De hecho, B, está atacando por 800.000. Sin caminos. Entonces es bastante, bastante bien. Considerando que sigue subiendo. Bueno, aparte, como es un free to play, este, abrir los caminos está muy sencillo. Correcto, correcto. Entonces llevarla a Rainbow, darle adicionales, darle críticos. Aquí de hecho, fíjate, te voy a leer la pasiva del Gran Sayaman. Ataque y defensa más 100%. Ki más 5, más un adicional de ataque y defensa más 58%. Chance de hacer un crítico y evasión del ataque enemigo, incluyendo superataque. Más 10% cuando está atacando, cuando está siendo atacado, bueno, ataca o está siendo atacado, por un Extreme. Y su superataque va a quedar sellado si se enfrenta a una Pepigal o a un Youth. No mames, qué cagado. Eso está chido. Esa está chido. Oca madre. Eso está bien chido. Y justo ahorita creo, creo que vamos a poder lograr el mejor, la mejor rotación para este brother. Ay, yo no sé acá, eh. Porque traigo, por un lado, al Gohan, que también es con su ropita del Gran Sayaman. Y al otro lado, al Gohan Nuevo Strength de Gran Sayaman, Super Saiyan. Ok. Entonces, llega a 700 mil de ataque. No está nada mal para un free to play. Y teniendo en cuenta igual que no le he subido nada. Y aguanta, no, no aguanta el superataque y me mataron. No, no aguanta el superataque, me mataron. Muchas gracias. ¿Te mataron? No, Frank. Bueno, mira, antes, ahora sí que de cerrar. Ahorita ya llegó a su tope de pasivo de defensa, mi llamo y Spopovich. Ajá. Están taqueando con contra de desventaja en ataques normales en 60 mil. Ahora. 60 mil, ok. Le falta support y le falta todo lo del hidden potential. Entonces, yo especulo, y ahora sí que los suscriptores me dirán si sí o si no, que la neta sí es un muy buen tanque. Porque considerando que está flat, así sin ni madres, el hecho de que ya esté tanqueando por 50 y no le estén pegando por 120 o 80, me parece que sí es una diferencia abismal, ¿no? De hecho, a ver, ¿voy a curarme? Yo, a mí me gustaría que, si a los suscriptores creen que sí es un buen tanque, le den like a este video. Y si creen que no es un buen tanque, le den like a este video. No, y se suscriban. También. Está tanqueando por 54 y su ataque, ya sin support, está en 780. ¿780? ¿780? Entonces, ah, bueno, aquí vamos a ver con superataque cuánto. 260 tanqueas, y bueno, seguramente me muere en esta rotación. Pero. Pero entonces, la mejor carta, o sea, el mejor amigo, digamos, para este Spopovich llamo, sería el mismo Spopovich, antes de ser la Awakened. Así es, y también esa misma carta va siendo build-up de defensa igual de ataque. Nada más, obviamente, el boost es mejor cuando está Awakened, ¿no? Entonces, podríamos, o sea, si quisiéramos como armar estos dos, o sea, este, este Free-to-Play, lo más conveniente creo que sería sacar. Ah, ajá. Veinti, veintiocho copias de este wey, para poder armar uno que le hagas Awakened y uno que no le vas a hacer Awakened. Correcto, en ese caso sería, sería esa la opción, pero tienes dos personajes que tanquean y se suben a ataque. Y la neta, o sea, la neta sí están chidos. De hecho, voy ya, justo ya a la mejor rotación, ya para acabar. Va a traer soporte, este, a Kid Buu, de 50%. Ok, ok, ok. Entonces, ahí vamos a ver qué tal, qué tal le va a estos muchachones, ¿no? Pero la neta, se me hace una gran unidad. Digo, ahorita no se ve muy bien porque no tiene Hine Potential, pero la neta, o sea, el hecho de que una carta sin Hine Potential te tanquea 50.000 los ataques, ya es bastante, o sea... Sí, está bastante, bastante bien, ¿eh? Sí, y si le subes la, que son 4.000, ¿no? Más 4.000 de defensa, más la resistencia de los pasivos, bueno... Bestial, es bestial. Hombre, es que nos estamos hablando de que esta carta va a tanquear mejor que Vegeta Super Saiyan 3. Correcto, pero va a tanquear bastante bien. A ver, vamos a ver. Bueno, pero esta carta entonces también nos estaría ayudando en eventos largos, ¿no? Sí, millón 100, ya con support, y sin Hine Potential. No está mal. No, está súper bien, o sea, ni Dabura ni el Gohan de ayer llegaron a esos números. De hecho. Está cabrón, está cabrón, bueno, y aquí se lo cogieron, ¿no? Pero... Pues entonces resulta que es Popo y Chiyamu, resulta ser una gran, gran carta. Correcto, es una gran carta free to play, y si tienen una opción, la verdad vale la pena que la saquen. Pero, pues bueno, ya vamos a salir del evento. No te salgas, no. Sí, adiós, Popo, adiós. Pero bueno, muchachos, esto fue el showcase y medio de dos unidades. Oye, o sea, vimos que pegó y que aguantó poquito. Correcto, correcto, correcto. Ya no había, o sea, ya no había más. Porque aparte, el Gohan no tiene, espérame, a ver, ahorita te digo. El Gohan no tiene opción de ir subiendo y subiendo su ataque, él no tiene stack de ataque. Lo que hubiera estado cagado era meterlo en un equipo con... En un evento donde fuéramos contra un juzo, contra una pepigal, para que se quede así. Hubiera estado cool. Pero, pues bueno, muchachos, esto fue el showcase de estas dos unidades. Esperemos que les haya servido. Yo les recomiendo que saquen ambas, creo que ambas valen la pena. Y, obviamente, les recomiendo que si les gustó este video, denle like, por favor, y suscríbanse al canal. Por favor, comenten, compartan, díganle a todos. Recuerden que vamos a tener un giveaway. Y, como siempre, sigan tucaneando y... ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Adiós.